No, yo no voto. Sí, tengo ya decidido ir a votar en las próximas elecciones. No, ¿por qué? A mí no me interesa la política. Claramente voy a ir a votar. Faltan cerca de dos meses y medio para que nuevamente se abran las urnas electorales y al parecer algunos jóvenes ya tienen su decisión tomada. Según una encuesta telefónica realizada a 1.015 jóvenes encargada por Ilinghub, el 77% de las personas de entre 18 y 29 años tiene alguna intención de ir a votar. El 50% asegura que definitivamente irá y un 27% que probablemente lo hará. Tenemos que demostrarle a la gente que nosotros tenemos el poder de cambiar a los que están ahí y robando y a destajo. Porque la sociedad depende, la sociedad es la que hace los cambios. Es la única plataforma que tenemos para mostrar nuestro opinión. De hecho, según el estudio, un 67% de los jóvenes encuestados asegura que la manera en que uno vota puede hacer que las cosas sean distintas en el futuro. Son cifras llamativas si es que uno mide la participación electoral juvenil en elecciones pasadas donde son precisamente los jóvenes los que menor predisposición a votar tienen, particularmente en un esquema de voto voluntario. En segundo lugar, bien podría ser que dado que las encuestas preguntan sobre intención de ir a votar, la gente responda políticamente correcto. Pero pese a estas esperanzadoras cifras, los números también reflejan el ambiente actual. A la pregunta qué tipo de sentimiento te produce la política, un 78% responde desconfianza. Es que no sé, como que es mejor ser independiente que estar apoyando a los demás, hacer algo más y que ganen plata, porque eso es lo único que hacen, ganar plata. Hace mucho tiempo que la desconfianza se ha venido dando, porque se han visto de a poco las realidades, las verdades, que han estado escondidas ¿cuánto tiempo? ¿desde cuándo? Además, entre los jóvenes que declaran estar poco o nada interesados en política, señalan como principal razón que hay muchos escándalos de corrupción y que el sistema político no se hace cargo de los problemas actuales. Ahí tenemos que tener conductas políticas mucho más decididas para construir una nueva institucionalidad política que sea percibida de manera legítima por los jóvenes. Cifras que para algunos parlamentarios constituyen una clara señal. Tiene que ver con la forma en que se ha hecho la política durante 27 años. Acá hay una política que ha estado elitizada, una política que lamentablemente no ha recogido y ahí hay un elemento que también los jóvenes destacan de manera muy clara, los problemas reales de la ciudadanía. Yo creo que todas esas señales que damos desde la política, en la práctica, porque en el discurso podemos hacer anuncios muy rimbombantes, pero si en la práctica nos damos señales de que vamos a entregar mayor empoderamiento a la ciudadanía y que vamos a hacer una política mucho más participativa, es muy difícil que la ciudadanía vuelva a confiar. Un desafío pendiente mucho mayor si se toma en cuenta que la mitad de los consultados asegura que prefiere un candidato que esté fuera del mundo político antes que alguien con este tipo de experiencia. Paula Mancilla, CNN Chile.